¡Feliz mes de febrero! Aquí en POPNEWS lo celebramos repasando los mejores lanzamientos musicales y te hablo de los discos que están por venir durante el mes de febrero. Estos son los 12 apopteósicos aquí, en POPNEWS. Comenzamos en la posición número 11 con un clásico de Ana Mena que además acaba de anunciar nuevo disco el próximo 27 de marzo se pone a la venta Bello Drama. Hay muchas ganas porque todo lo que ha estrenado hasta el momento suena igual de bien o mejor que un clásico. Zara Larsson, la sueca que se ha hecho a sí misma, se coloca en la posición número 10 con su nuevo single Can't Time Hurt, un tema que a mí personalmente no me ha gustado demasiado pero hay muchas ganas de lo que se viene durante este próximo año. Ha cambiado a discográfica y veremos a ver cómo suena lo nuevo de Zara Larsson. Por el momento aquí tenemos un nuevo adelanto de su nuevo sonido. En la posición número 9 arrasando Belén Aguilera con Antagonista pero ha estrenado un nuevo tema que se llama Copiloto. Un salto a una música mucho más EDM que a mí me ha fascinado. Y esto es solamente el inicio porque ha anunciado que el próximo mes de junio estrena un nuevo EP y tendremos un nuevo tema cada mes. En esta ocasión ha tocado Copiloto pero estoy deseando poder escuchar el resto de canciones de Belén Aguilera. Posición número 8. El tema que da título al nuevo disco de Pink, Trust Fall, ya ha sido estrenado. Además ha revelado el contenido del álbum que verá a la luz el próximo 18 de febrero, este mismo mes. Podremos escucharlo. Este nuevo álbum pretende ser mucho más bailable y a la prueba está con este nuevo single, Trust Fall. En la posición número 7, lo nuevo de Lola Índigo. Corazones rotos es un nuevo adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, El Dragón, que llegará en algún momento durante este 2023 con un concepto muy interesante. Es su tercer disco y dice que esto va a ser el futuro, lo que simboliza el futuro. Su primer trabajo discográfico era el presente, La Niña era el pasado, así que El Dragón evidentemente se cierra la trilogía con ese futuro. Hay muchas ganas de poder escuchar este nuevo disco de Lola Índigo porque ha dado un salto bastante considerable en cuanto a producción musical, mucho más CDM que sus anteriores trabajos discográficos, como es el ejemplo de este Corazones rotos. Escalando un puesto, en la posición número 6 se encuentra mi canción favorita del nuevo disco de Sisa, S.O.S. El tema Kill Deal ha sido estrenado como single y cuenta con probablemente uno de los mejores videoclips de la era hasta el momento. Mientras tanto, el artista no para de batir récords y vender desesperado segundo trabajo discográfico de Sisa. Ahora, te dejo con mi canción favorita del disco, Kill Bill. Vamos a la posición número 5. Había muchas ganas del anuncio a Boom Boom Platillo del disco debut de Chloé. Y no solamente ha anunciado su nuevo disco, In Pieces, que llegará el próximo mes de marzo, no ha revelado día, eso sí, así que estaremos atentos. Sino que además ha estrenado el nuevo adelanto de ese disco debut, Play It Away. Un nuevo videoclip increíble, una producción cuidada al milímetro, como ha venido haciendo con todos y cada uno de los singles que ha publicado Chloé hasta el momento. Hay muchas ganas de poder escuchar el disco al completo. Mientras, te dejo con este Play It Away. Y vamos a la posición número 5. Había muchas ganas de que Kali Uchis anunciase uno de los dos discos que tiene previstos publicar durante este 2023. Está preparando un disco en inglés, otro disco en español. Había muchas ganas del disco en español porque su anterior trabajo discográfico fue increíble. Sin miedo, del amor y otros demonios, fue bestial. Así que había muchas ganas del disco en español, pero ha anunciado que el próximo 3 de marzo publica Red Moon in Venus. Y además ha adelantado ese sonido, ese primer single que se puede escuchar ya, I With Your Roses. La estética increíble. Bueno, todo pinta que va a ser bestial. El sonido del disco, increíblemente bueno. Así que hay muchísimas expectativas para este nuevo lanzamiento. El próximo 3 de marzo vamos a poder disfrutar de este esperado nuevo disco de Kali Uchis. Ahora vamos a la posición número 3, donde se encuentra lo nuevo de Sam Smith. No solamente el pasado mes estrenó su nuevo disco Gloria, sino que además estrenó acompañando el lanzamiento del disco, el nuevo single, I'm not here to make friends. Es un pedazo de temón, bailable, acompañado de un videoclip increíble. Hace poquito ha estado recogiendo el premio Grammy por su canción Anna Holly, donde Kim Petra se ha convertido en la primera mujer trans, artista trans, en conseguir un premio Grammy. Fue increíblemente bonito y además lo acompañó de una actuación increíble de Anna Holly. Esperemos que este nuevo tema de Sam Smith corra la misma suerte que tuvo, que ha tenido no solamente en éxito, sino en reconocimiento también que Anna Holly, este I'm not here to make friends. Ahora vamos a la posición número 2, Shakira ha arrasado el mundo entero de la mano de Bizarrap que han estrenado la sesión número 53. Creo que no hay nadie en el planeta que no haya escuchado este beef. Increíble, hay muchas ganas de lo nuevo de Shakira. Llegará el nuevo disco durante 2023. Lo más inminente es una colaboración junto a Karol G que se llama Venganza y que arrasaría también durante este verano el mundo entero. Vamos a ver cómo es ese nuevo sonido de Shakira y sobre todo tengo muchas ganas de poder anunciar lo que será su próximo trabajo discográfico que como digo llegará durante este 2023. Mientras tanto te dejo con la sesión número 53 de Bizarrap junto a Shakira. Llegamos a la posición número 12 que como bien sabéis siempre reservo para una recomendación personal y este mes tenía que recomendar el nuevo tema de I Will Sumore Equalelia. Suena increíblemente bien como todos los adelantos que he ido publicando de este esperadísimo nuevo trabajo discográfico Praise the Lord que llega el próximo 17 de marzo. Una experimentación con muy buen gusto que yo os recomiendo encarecidamente y aquí te dejo un pequeño adelanto de lo que es el nuevo disco de I Will Sumore Equalelia. Y para la posición número 1 no podía ser otra persona que no fuese. Miley Cyrus se encuentra arrasando el mundo entero con Flowers completamente inesperado porque es una canción muy sencillita que yo no podía augurar todo este exitazo que está teniendo Miley Cyrus. No sabéis cuánto me alegro que esté teniendo este éxito la canción porque si alguien merece este reconocimiento sin lugar a dudas es la música de Miley Cyrus. Especialmente los últimos movimientos que ha estado haciendo la artista con su carrera musical han sido brillantes y merecía que en algún momento tuviese este pedazo de éxito que está teniendo. Summer Alice Vacation llega el próximo 10 de marzo y para entonces ya habrá estrenado una nueva canción de este esperado nuevo disco. Mientras que está arrasando con Flowers que repite en su tercera semana como número 1 como la canción más vendida del mundo. Así que disfrutemos de este Flowers. Hasta aquí ha llegado la lista, la recopilación de los mejores lanzamientos musicales del pasado mes. He llegado un poquito tarde porque he estado fuera de vacaciones y no he podido subirlo antes pero te voy a hacer una pequeña recomendación. He ido actualizando la lista de los apopteósicos que por cierto ahora resetearé para incluir todos los lanzamientos que se vayan publicando durante el próximo mes y así podrás ir escuchando todos los temas o los más apopteósicos la verdad. Así que te aconsejo que sigas la lista, te suscribas y la compartas por supuesto y así me ayudas a crecer. Ahí vas a poder encontrar todos los mejores lanzamientos musicales, recomendaciones, todo y mucho más. Así que esa lista de apopteósicos la cual te dejo enlace en la caja de descripción. Obviamente te invito a suscribirte al canal de YouTube. Activa la campanita porque muchos me estáis comentando que últimamente no notifica mis vídeos YouTube y es que bueno, como no tenemos la actividad de antes, al parecer no está recomendando los vídeos en condiciones así que te aconsejo que actives la campanita para no perderte absolutamente nada. A continuación te voy a dejar con la lista de los discos que están agendados para el mes de febrero que salvo alguna sorpresa o algún lanzamiento inminente estos que vas a ver a continuación van a ser los discos que se publicarán durante el próximo mes de febrero. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones. Tres de febrero, my 21st century blues de Rave Tres de febrero, Queen of Me de Sanya Twine Tres de febrero, Limerence de Jessica Winter Tres de febrero, Raven de Kelela Tres de febrero, This is why de Paramount Tres de febrero, Let her burn de Rebecca Black Tres de febrero, Desire I want to turn into you de Karolín Poachek Tres de febrero, Trust Fall de Tim Tres de febrero, Cupido de Timmy 24 de febrero, High Drama de Adam Lambert 24 de febrero, Kraken Island de Gorillaz Tres de febrero, Gastanol Pachek Tres de febrero,τέranol Pachek Tres de febrero, venir a la carretera, Tres de febrero, sheets, etc. Tres de febrero,uję a todas las acciones que Samuels